Con mucho sentimiento y dolor Te cantan los rancheros de Río Maule Para ti hermano Roberto Muchas gracias por el apoyo Que nos brindaste día a día Cántele con el alma tío Jaime Con esta canción quiero recordar A mi noble sobrino, a un hijo ejemplar El que con la muerte por años luchó Pero aquella tarde cuando el sol bajaba Dios se lo llevó La muerte tirana no tiene piedad Cualquier día nos quita lo que amamos más Nos deja llorando sin saber qué hacer Y el cruel sufrimiento se va con el tiempo Para no volver Allá está, allá está Bajo los claveles descansando el paz Lo riegan y cuidan para que sus flores Perfumen el aire y adoren en su tumba Con bellos colores Allá está, allá está Bajo los claveles Bajo los claveles descansando el paz Lo riegan y cuidan para que sus flores Perfumen el aire y adoren en su tumba Con bellos colores Dejaste un vacío en nuestros corazones Pero sé que estés donde estés Estás feliz y contento Junto a nuestro padre Alexis Mendoza Alexis Mendoza Con pena y dolor Fue quien me pidió A mí este favor Como era mi hija Se lo concedí Y a mis familiares Perdón yo les pido Si los ofendí Muy sinceramente La gracia le da A toda esa gente Que nos ha acompañado A dejar altito Hasta el campo santo Por su alma rezaron Y allí le brindamos El último adiós Allá está Allá está Bajo los claveles Descansando el paz Lo riegan y cuidan Para que sus flores Perfumen el aire Y adoren en su tumba Con bellos colores Te amo hermano Parfume el aire Desde la alma rezaron Ves Este es el sueño Y'llá To la alma es Spider Descansando el aire Y Come You